... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos oyentes de Todos Juegan. La tertulia vespertina de la radio Barranquillera. Aquí estamos el doctor Carlos León, Don Eddy González, Wilberdado con la producción de Ademir Cervantes. ...tulia donde se intercambian opiniones entre el público y entre los panelistas que nos encontramos aquí presentes. Hoy seguramente vamos a tener vía telefónica un informe desde Miami porque el profesor Castel creo que está encargado del partido de Colombia con Venezuela hoy. También estamos esperando un informe, si es posible, del profesor Orlando Willy Palma porque ayer, bueno, yo tenía una confusión ayer con respecto al rompimiento del récord de jonrones en una temporada que se suponía que era de Orlando Cabrera de 18 jonrones, pero charlando con Willy me dijo, no, que ese dato estaba errado y que eran 17 jonrones, en razón de lo cual ya Urchela el 12 de agosto ya había roto ese récord. Así que bien vale la pena y ojalá lo tengamos aquí presente. Buenas tardes, Don Eddy. ¿Cómo está? Un abrazo cariñoso para todos los oyentes. Yo saludo para el doctor León, para todos los compañeros del panel. Yo antes de que ustedes vayan a hablar de deporte, me regalan un minuto porque quería hacer... No, es que yo tengo otro tema antes de entrar a la parte deportiva, pero no, tranquilo que sí, terminemos de saludar el panel y automáticamente entramos en otro. Nosotros la parte deportiva la dejamos para el final, Don Eddy. Este es un programa social donde se habla de deporte ocasionalmente. Bueno, pero déjeme terminar. Entonces, no, lo que pasa es que la gente a veces, y esto va con el doctor León y con nuestro benemérito director, Don Barreto, doctor Barreto, Ricardo Barreto, lo mismo con nuestro panelista de los Estados Unidos, portuanos, y bueno, y toda la gente que hace parte de este staff, de comentaristas y de gente que opina y que sabe de cualquier tema, como decía yo ayer, de maneras o cosas, pero que es muy cierto de que todos saben. En este programa hay gente profesional. El hecho de que muchas veces se utiliza un argot bacano de esquina, un argot de jugador de dominó, un argot de pronto el que jugamos siglo, no quiere decir que esto sea un panel de recocha como mucha gente lo ha querido decir. Tú sabes que Barranquilla es la capital mundial del perrateo. Entonces, por ejemplo, el doctor Carlos León es anestesiólogo, ¿cierto? Así es. No, pero también es perrateador. No, no, pero déjeme terminar, porque para allá voy. El doctor Portuano es abogado, es filósofo, es un hombre de letras. William es abogado, el doctor Barreto es médico imaginólogo. ¿Quién se me olvida por ahí? Wilber es periodista. Wilber es periodista. El doctor Jesús Cure es cirujano. Oye, yo quiero decirle a todas las personas que nos escuchan, porque yo sé que son bastantes, de que este es un equipo de gente preparada, de gente que sabe de las cosas, que a veces, por ser tan barranquilleros y tan caribe, suele uno mamar gallo y bajar caña, entonces parece algo así, mire, y he escuchado a mucha gente por debajeando ese tema. No se equivoquen. No se equivoquen que aquí todos, de una u otra forma, tenemos algo bueno que decir. Ojo, cuando uno trata de decirle al otro, no es que tú sabes y yo no. De ida y de venida, ¿me entiendes? Porque yo sé que para ser presidente de la República, o para ser ministro, o para ser gerente de cualquier empresa, no hay que sabérselas todas. Lo que hay es que tener amigos que se sepan, las que tú no te sabes. Lo que hay que tener son asesores. Ya me entiendes. Es decir, las que tú no te sabes, yo busco quienes ya se las saben. Así es. Yo tengo una oficina de abogado y no soy abogado. Tengo muchos amigos abogados. No, y los dueños de la clínica no son médicos. Tal cual. No, algunos. No, o son médicos, pero son más negociantes que médicos. Ojo con el panel de... Todo juega que este es un panel realmente preparado. ¿Cómo le va, doctor León? Buenas tardes, Willy. Buenas tardes, Wilber. Buenas tardes, Eddy. Admir. Estaba mirando así como... No, no. Bueno, coincido en parte con lo que acaba de expresar Eddy. Pero también hace parte del contumbrismo, del folclor propio de nuestra región. Lastimosamente, a veces, es posible que muchas personas lo tomen de otra manera. Pero yo creo que acá se maneja todo tipo de temas y a veces bajamos un poco la caña, como dice usted, para meterle un poco de sazón, para meterle un poco de alegría al programa. Pero realmente, yo creo que acá todo el mundo sabe e interpreta lo que se quiere decir. Siempre las tendencias que están en la actualidad es lo que manejamos. Pero de vez en cuando le ponemos el sabor. Picante. Buenas tardes, Wilber. Buenas tardes, William, a Eddy, a Carlos y a todos los oyentes de Todos Juegan. Pues pendientes, básicamente, de lo que será primero el partido de Colombia-Venezuela y también del Mundial de Boxeo, que empezó en el día de ayer, por lo menos para Colombia empezó hoy, lamentablemente, de una mala manera, porque nuestros dos pugilistas del día, Davey Julio y Diego Motoba, cayeron en sus respectivos combates. Motoba lo hizo ante el suizo Uke Smiley, los 81 kilogramos. Davey Julio, en la categoría 91, de 91 kilogramos perdió con el brasileño Abner Teixeira da Silva. Y la única buena noticia que nos dio en este día en el caso del boxeo fue la siembra de Júbergen Martínez, que está en una categoría diferente a la que él participa. Él es normalmente el 49 kilogramos, ahora está de 52 kilogramos. Está participando en el Mundial en los 52. Iba a enfrentarse el jueves contra el dominicano Rodrigo Marte, pero como quedó siembra número 3, ahora se debutará el sábado contra el ganador de la pelea entre Ramón Quiroga, el argentino, y el tailandés Chathay, que será el ganador de esa pelea, enfrentará a Júbergen Martínez, medallista olímpico de nosotros. Entonces vamos a ver cómo nos va en las peleas del Mundial de boxeo que se está celebrando en Rusia. El dato periodístico, con nuestro periodista de cabecera, don Wilber Dao. Oye, me dice que el doctor portuano cuando no estaba reto no llama, es cierto. Perdón, Willy, es raro, ¿cierto?, que un deportista de la talla de Júbergen no haya accedido al profesionalismo. Generalmente, cuando extraño... Sí, sí, es extraño porque ahí es donde está el... Tiene que tener un buen patrocinio. A lo mejor, es muy posible que tenga un estímulo para que continúe en el amateurismo. Ojalá que sí, ojalá que sea, y que ese estímulo venga precisamente de la Federación Colombiana de Oceo. Teófilo Stevenson en Cuba se ganó casi cuatro medallas consecutivas de oro en los olímpicos porque precisamente... Se mantuvo. Es un bolsillo diferente, es un bolsillo más que todo de puntos, en el cual la grima no es tan importante como en el profesionalismo. Pero bueno, a lo mejor, como dice usted, hay un estímulo que hace que Luis Germán esté ahí. Igual, la misma AIBA ha cambiado también su forma de calendario. Ahora con la inclusión en la Serie Mundial de Oceo, la misma, preolímpicos, ahora que vienen, también ha permitido que se hayan quedado varios pugilistas amateres en esa condición y no avanzar a la profesionalidad. Sabes que yo, antes de entrar al tema deportivo, quería compartir un tanto con ustedes porque hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Sí, sí. Y estuve leyendo algo al respecto y las cifras realmente son escabrosas. Encuentro que el suicidio está dentro de las 20 primeras causas de muerte en el mundo. Eso me parece un dato realmente preocupante. Dicen que hay un suicidio, en los informes de la Organización Mundial de la Salud establecen que hay un suicidio en el mundo cada 40 segundos. O sea, hay más o menos unos 800.000 suicidios por año. Eso realmente es una cifra alarmante que creo que vale la pena prestarle atención. Sobre todo porque estas 800.000 personas que se suicidan, obviamente con ese acto del suicidio también de una manera u otra englutan a 135 personas. Dicen que es el promedio de las personas que se englutan en razón de esa muerte. Y eso genera dolor, genera estados depresivos, genera una serie de circunstancias. Entonces, si usted multiplica 800 por 135, ya usted está hablando de una cifra mundial realmente escabrosa con relación al sistema. Y entiendo que lo de la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio obedece a que se han establecido que efectivamente eso se puede prevenir. O sea, que hay investigaciones que demuestran efectivamente que el suicidio obedece a la conjugación de algunos estados que tienen que ver con la ansiedad, estados sociológicos, estados depresivos, pero que de una u otra forma se ha demostrado efectivamente de que con tratamiento, con información y sobre todo con un diagnóstico se puede esa cifra disminuir de manera importante. doctor León. Sí, claro que sí, sin duda alguna. El suicidio tiene prevención, claro que sí, porque está asociado a unas patologías que lamentablemente esas 135 personas, como usted lo dijo, que enlutan precisamente el dolor es porque no pudieron ayudarlo a tiempo o no se dieron cuenta a tiempo. Generalmente eso es lo que más duele cuando suceden en estos casos, pero está demostrado que tiene prevención. Son estados depresivos que de pronto esa persona a lo mejor en otro ambiente o alrededor de otras personas no lo hace. Y son momentos cruciales. Hay muchas personas que intentan suicidarse y después no ocurre nunca. Como sí, otros que son frecuentes, que intentan hacer la manera de quitarse la vida y eso es una patología todavía mucho más compleja, pero con todo y eso tiene tratamiento. No, pero es que fíjate tú respecto a lo que dices, que curiosamente la persona que se suicida, muchas de esas personas por cada suicidio que efectivamente se sucede, hay 20 personas que han intentado suicidarse, que no se han suicidado, sino el número fuese mucho más alarmante. Entonces efectivamente esa teoría que hay dice, no, que el que se va a suicidar se suicida. Eso no es verdad. O sea, hay mucha gente que intenta suicidarse y no llega al objetivo final de hacerlo, por un lado. Y segundo, que la persona que se va a suicidar no es como la gente piensa que no informa, la persona da luces, da información respecto a los planes que tienen cuando se va a suicidar. O sea, no es así como tan aislado que la persona se deduce y se suicida y nadie se da cuenta. No, hay mucha información previa al respecto y eso es lo que de todas maneras a los especialistas les da una herramienta para entrar a tratarlo. La doctora Atria Rieta, que es vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría y actual presidenta electa va a subir en poco tiempo, es una de las personas que más hace énfasis en ese tema. Y ella me comentaba de que son pequeños momentos que uno no vislumbra o que precisamente por algún descuido esta persona toma esa decisión que a lo mejor después se puede arrepentir. Esa misma persona por una decisión tonta, por ejemplo, puede ser por los estudios, por un problema económico, por un problema de amor, puede ser cualquiera la causa. Lo que para usted es una bobada, para la otra persona es un verdadero problema. Oiga, ya tenemos a nuestro primer invitado, una verdad, una verdad leyenda en lo que tiene que ver con el informe del béisbol, don Orlando Willy Palma. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está, doctor Arza? Me encanta saludarlo. Está el doctor León, Abelito, un abrazo cordial para todos los oyentes. Ah, bueno, Willy. Bueno, el llamado obedece básicamente que nos deja algunas luces, alguna información de la que usted siempre tiene a la mano. Yo decía aquí que nosotros, los aficionados del béisbol, manejamos un récord equivocado con relación a lo que estableció Orlando Cabrera respecto a los 18 honrones. Usted esta mañana amablemente me sacó de la duda y me dijo que eran solamente 17 y que en razón de esas circunstancias ya Urshuela había derribado ese récord. Sí, correcto, correcto. Lo de Urshuela pues le pusimos mucha atención cuando llegó a los 16 honrones empatando a Edgar Rentería que lo hizo en una temporada y quedó allí a tiro de fusil de empatar el récord de Orlando Cabrera que lo consiguió en el 2003 cuando Cabrera estaba con el equipo de los Cepos de Montreal. Ese año conectó 17 cuadrangulares. Era el colombiano con mayor número de honrones en una temporada. Y Urshuela empata Rentería queda allí cerquita de llegar a donde Orlando Cabrera y el 12 de agosto frente a los Orioles de Baltimore conectó su cuadrangular número 18 para de esta manera imponer un nuevo récord. Eso fue el 12 de agosto frente al equipo de los Orioles de Baltimore y ayer conecta el número 19. O sea, ya está imponiendo un nuevo número. Ya después de que usted conectara el 18 ya era todo lo que suceda es ganancia, doctor Alza. Oiga, al ritmo que lleva Giovanni Urshuela es posible que los especialistas entiendan que puede batear tranquilamente entre 25 27 sonrones. No sé si usted tenga la misma opinión. Pero yo quería preguntarte antes de esta pregunta, Willy, con relación a lo que tiene que ver con los turnos para que Urshuela opte por el título de bateo de la Liga Americana. Tengo entendido que hay una ecuación matemática que es la que determina efectivamente cuando un bateador, un pelotero tiene la posibilidad de optar por este título. Sí, sí, el equipo de los Yankees le restan 17 juegos para cumplir la temporada regular, es decir, ha hecho 145 juegos. Esos 145 juegos hay que multiplicarlos por 3.1 para poder estimar el número de apariciones en el plato que tiene un pelotero. Deben ser mínimo 3 por juego. Eso nos da 449 turnos en este momento o apariciones en este momento Urshuela tiene 389 turnos más 30 apariciones que son sumando las bases por bola, los hit by picking ball, los sacrificios, ¿verdad? Nos da 419. O sea, todavía está alejado de ese número. 449 menos 419 está a 30 apariciones. Se alargó, se alargó cuando estuvo lesionado, estuvo a 4 o 5 apariciones en el plato de poder aparecer dentro de la lista de peloteros que pueden disputar el liderato de bateo de la liga americana y eso pues lo marginó bastante. Es que cada juego son 3 turnos. Cada juego son 3 turnos. Giovanni estuvo 10 días por fuera. Ahí están los 30 turnos que necesitaba consumir. Pero con relación a eso, si faltan 17 juegos y suponiendo que sean a 3 turnos serían 51 apariciones en el plato. O sea que si es un jugador titular en el roster de los Yankees tendría la posibilidad entonces de cubrir esos 30 turnos. No, pero es que el número también va aumentando por juego. Cuando termine la temporada regular el 29 de septiembre son 162 juegos para los Yankees y para todos los equipos. Si usted multiplica eso por 3.1 son 502 apariciones que debe tener. Entonces de aquí a allá le va a quedar muy difícil. No llega. O sea que matemáticamente es imposible. Correcto. Y ahora cuando ya termine la temporada regular por darle un ejemplo él está bateando 340 y el que está en el primer lugar está bateando 330. ¿Qué sucede? Le suman las apariciones ¿verdad? Él sigue por encima del bateo porque tiene los 340. El anotador oficial le puede sumar los números de turnos al bate que bien necesite. Si él tiene 490 turnos le faltarían 12 turnos le ponen los 12 turnos. Si todavía sigue por encima de los 330 del que está en primer lugar él sería el champion bate. Ah, o sea que entonces si hay una posición hay una luz hay una luz pero tendría que batear tendría que seguir bateando de 3-2 de 4-2 de 3-1 de 5-13 en fin para mantener y aumentar su torneo ofensivo. El tema es que cuando ya usted tiene este número de turnos al bate lo que usted sube igual lo que baja es mínimo es una milésima es muy poco lo que se suma cuando usted conecta un hit no es como cuando usted está empezando que en 10 turnos usted tiene 3 hit y batea a 300 ¿verdad? o tiene 10 turnos 4 y ya tiene 400 aquí no aquí es una milésima lo que va a subir o lo que va a bajar con respecto a lo que usted bate un hit o falla un turno. Ah bueno ahí usted tiene la claridad al respecto doctor León le haríamos algunas dudas con relación a la posibilidad de Uxela doctor por ese título bueno todos estamos ilusionados de aferrarnos a esa luz para que nuestro crédito tenga la oportunidad de convertirse ¿qué otra cosita este Orlando ¿qué otra información así fresca hay con relación a la gran carpa? Hola a ver a ver Orlando ¿me escuchas? si, si lo escucho ah bueno mire bueno ayer los yankees mostrando esa supremacía que han tenido durante la temporada derrotan al equipo de Boston 5 por 0 y es la victoria número 14 frente al equipo de Boston este año Boston solo ha ganado 5 juegos pero además establece un nuevo número de cuadrangulares para la franquicia que tenían desde el año pasado y ahora comienzan a escribir un número de honrones por año ya tienen 270 con este número son segundos en la liga americana en honrones Minnesota lleva 275 cuadrangulares el equipo con mayor número de honrones en ambas ligas y será una post temporada muy interesante pero muy interesante y muy dura por ejemplo la liga nacional aunque los doyos tienen 93 victorias es el equipo más ganador en la liga nacional es un equipo que siempre ha tenido problemas en la post temporada aunque ha llegado a la serie mundial mire que se le ha escapado le ha sido esquiva de la década de los 80 el equipo de los doyos no gana una serie mundial vemos un equipo de Atlanta que está sorprendiendo con un jovencito como Soroka en el pichón en su primer año ha sido sensacional incluso es tercero en la efectividad en la liga nacional con un Ronald Acuña Jr. que fue jugador más valioso el novato del año el año pasado de la liga nacional y este año ya está en el club de 30 honrones 30 bases robadas con un Freddy Freeman que es el máximo empujador de ambas ligas han logrado y un Ossi Alvis han logrado conformar al lado de Josh Donaldson en la tercera base un equipo muy sólido e interesante para estar disputando el mundial por parte de la liga nacional un equipo de los cardenales de San Luis que logró despertar y que está marginando al equipo de los cachorros de Chicago pero no podemos tampoco descartar a un equipo de Chicago que si bien puede entrar por el wildcard pueda crear problemas entonces bajo ese punto de vista yo creo que el equipo la serie de campeonatos estaría entre unos bravos de Atlanta y un equipo de los Rodgers de Los Ángeles que ha mostrado los equipos más sólidos hasta el momento pero repito a Los Doyers le ha faltado también la suerte de campeón cuando ha estado en post temporada y no ha podido llegar y la americana los Yankees se ven dominantes con 95 victorias pero los Santos tienen el mismo récord y además tienen una ventaja en el picheo tienen a un Justin Berlander que ha tenido un gran año lanzó incluso un juego de no ir no irnos run este año es el máximo ganador con 18 victorias es el mejor en efectividad de la liga americana y es el segundo en ponches a eso le suma usted Gerrit Cole que es el máximo ponchador de grandes ligas el tercero en victorias con 16 y Gerrit Cole tiene una muy buena efectividad de 2.73 y a ese one two de picheo está Zach Grinkey que fue la contratación del equipo de los Astros de Houston serán unos contendores tremendos frente al equipo de los Yankees si logran avanzar a la serie de campeonatos ambos equipos porque Minnesota del cual se habla poco tiene un equipo con muy buen bateo mejores en bateo colectivo máximo jonronero y tienen una efectividad que es la tercera en grandes ligas hay que tener cuidado con ese equipo repito del cual muy poco se habla pero los Yankees tienen un aura en este momento y puede ser el aura de campeón y puede ser la suerte del campeón y puede ser que esa manera en que están jugando porque en el club hay una familiaridad tremenda esa unión que tienen los Yankees en Nueva York los pueda llevar a esa serie mundial y ganar la serie mundial número 28 aquí solamente podemos especular de lo que pueda suceder pero la realidad es que la post temporada doctor Arza doctor León y Abelito va a estar dura 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 de verdad y aquel equipo que no sepa enfrentar al contendor y que no le sepa sacar provecho a las debilidades de su contrincante va a ser un equipo que se va a quedar en el camino Willy una pregunta gracias a la labor de Urshela se ha utilizado un poco otros colombianos pero Alfaro también está cerca del récord de Cabrera y del récord de Tertería con los partidos que quedan y la posibilidad del bate es posible que también lo supere o piensa que es muy difícil también Alfaro doctor León se quedó quieto en el Honrom 11 se fue a hibernar y luego de estar hibernando regresó y conectó tres honrones de manera consecutiva y llegó a los 14 honrones que tiene ojalá siga despertando y claro es un buen contendor también a los Marlins le faltan 16, 17 juegos los puede alcanzar y cuidado nos da una sorpresa Alfaro tiene una fuerza natural tremenda es un hombre que batea a honrones con facilidad pero lo he visto desesperado en el Hon y eso marca la diferencia con respecto a Urshela Urshela es un hombre aplomado un hombre que ha adquirido una gran disciplina en el plato que sabe batear con 12 está ahí en contra Alfaro está desesperado todavía y eso le está costando que está fallando muchos turnos porque no está eligiendo bien los picheos así que creo que en este momento no por los 18 porque si es un número mayor que 14 es lógico y es entendible el que no piensa así pues es ilógico pero me refiero al momento que está atravesando Urshela que le está haciendo swing a buenos picheos está haciendo buenas conexiones en este momento el rendimiento de Urshela está por encima de Alfaro en ese aspecto una pregunta rápida le habla Wilber Dow acá de la mesa se conoció hace unos días el paso de Tyron Guerrero compañero de Jorge Alfaro a los Tigres del IC y cómo analizar ese paso y cree que puede ser digamos un avance en la carrera de Tyron ya que ya que estuvo en su andar como relevista en las Grandes Ligas por supuesto Wilber ir a la República Dominicana para Tyron Guerrero va a ser muy importante en su carrera de hecho para todos estos peloteros que están comenzando en el caso de Tyron el mismo caso de Urshela Urshela viene de la República Dominicana Urshela jugó en el bengol invernal de Venezuela Jaro Ramírez viene a jugar en Venezuela fue el champion bate entonces ese paso por las ligas invernales que tienen un buen nivel caso de Dominicana ya este año no podremos hablar lo mismo de Venezuela porque la MLB le ha prohibido a los jugadores firmados jugadores que pertenecen a las organizaciones ir a jugar a Venezuela así que ya no sé qué va a pasar con la Liga de Venezuela se especula mucho que se haría que no se haría en fin ya tendremos que dejarla a un lado pero ir a Dominicana va a ser muy importante y va a ser muy importante para que trabaje en su control Tyron tiene una recta de 100 101 ha llegado hasta 102 pero si no tienes colocación si no tienes ubicación si no tienes el comando de ese picheo rápidamente va a ir a Liga Menor y Tyron necesita ir a esa liga que es de alta competencia de alta exigencia y allí tiene que trabajar la ubicación de sus picheos que enfrente a buenos bateadores que pierda miedo que se lance y que sea un lanzador en el cual sea agresivo y que siempre trate de estar encima de los bateadores en la cuenta que siempre esté encima eso va a ser muy importante ir a los Tigres del Licei el equipo con mayor número de títulos en República Dominicana con mayor número de series del Caribe es toda una institución es un equipo histórico por allá han transitado peloteros colombianos bueno Rentería jugó en los Tigres del Licei el mismo Urshela jugó en los Tigres del Licei Los Solanos Los Solanos también sí, hemos tenido varios peloteros y eso va a ser supremamente importante para Taito claro que sí Willy, una última pregunta Pipe sigue como manager de los Tigres o se va a quedar en la zona Pipe va a estar ahora con el equipo del Licei pero ya no va a estar como general manager ya no va a estar como general manager ok bueno, muchas gracias don Orlando siempre tan amable y ese informe tan completo que nos ilustra a los aficionados al deporte y al béisbol con su sapiencia y su conocimiento muchas gracias por su participación se lo agradecemos muchísimo un abrazo un abrazo cordial para todos al doctor Barreto que sin lugar de dudas lo salva el palma al doctor León al doctor Arza a Belito y un saludo para el profesor Castel el profesor Castel está en gira así que lo tenemos por acá la próxima bueno, portuano que lo atienda allá en los Estados Unidos cuénteme don Orlando el tema de la ansiedad no, después de ese informe yo creo que no queda otra que sentarse en el tele ¿cuándo juegan los yanquis otra vez hoy? porque juegan hoy juegan hoy un informe realmente fabuloso tú estabas hablando del tema del suicidio yo les preguntaría ¿cuáles serían las motivaciones más fuertes para que una persona se decida quitarse la vida mira, estaba leyendo lo de J Balvin un pelado que tiene 34 años que tiene todo a sus pies digámoslo de esa forma es el cantante a usted no le gusta mucho esa música pero de todos modos uno debe ser un personaje sí, claro que sí no, el más vendedor inclusive no, no, no el número uno el tema del reggaetón más que el reggaetón es esta música urbana que se le podría llamar ahora yo sé que ya usted entró a tener algunos intereses respecto a este género musical así que no, lo estoy leyendo yo lo entiendo incluso me dice que está de representante de una de las próximas estrellas yo no quiero llegar a los 50 años todavía pensando en el contenido de la música de Pavarotti esa viene bacana pero tampoco porque tiene un parecido de un Pavarotti porque a veces uno peca de que no sé qué digo pero lo está perateándole no, yo no lo conozco tranquilo yo lo dejo que pase ahí Balvin habla de la ansiedad hoy día todo el mundo sufre de ansiedad todo sufrir ansiedad todos tenemos un porcentaje todos somos una especie de candidatos de suicidio tanta vaina que hay si prendes el televisor todos los días y eso es una vaina criminal fíjate y te da un paréntesis en relación a lo que dice con relación a la ansiedad otro es un informe lo que tiene que ver con la salud mental de Colombia dicen que el 60 o 65% los colombianos tienen un problema de la ansiedad son una cifra alarmante de mi juicio y vos sabes que un día se me ocurrió decir que el día que un candidato presidencial o que un sistema de gobierno se preocupara por la sanidad mental del país que encontrar una política destinada a sanitar al país desde el punto de vista mental seguramente encontraríamos un camino más expedito para cambiar la sociedad en un futuro más cercano por ejemplo la falta de plata la falta de billetes y lleva a la gente el gota a gota ojo con la gente que coge tanto gota a gota 3, 4, 5 cartulinas en Jércoles cualquier día aparecen guindados en el patio y también incluso 18 motos 18 motos desde las 6 de la mañana en tu casa comprando una una cartulina por eso que tú ves de 80 años 18 cartulinas claro el noviajo por ejemplo aquellos pelados que se enamoran en Jércoles y piensan que esa chica es la última y de pronto y están colgados también yo sí creo en lo que tú dices siendo más aterrizado de que debe haber una política pública con respecto al tema del suicidio eso no puede quedar solamente en manos de las familias y de los hogares creo que el gobierno ahora no es que seamos tan que todos se lo echamos de gobierno pero sí tiene que haber una política pública en los colegios por ejemplo el bullying cuántos pelados hoy día que se ha destapado el tema del género pelados de 14 15 años que dicen que están por la otra línea que no les gustan que se identifican más siendo hombres con mujeres y los cogen en el colegio con un bullying y un vacío y un vacío y terminan los pelados suicidándose este es un tema tan delicado hay una gran influencia en este momento de las redes sociales que inducen al suicidio eso también es una cifra alarmante que hay y que hay que preocuparse por eso por eso desde el entorno familiar hay que vigilar hay que estar muy de cerca en lo que tiene que ver con la vinculación de los niños a lo que tiene que ver con las redes sociales pero mire mire algo que estaba acá buscando acá buscando ahora mismo suicidio por cada 100.000 personas y los países que comandan casi todos eran de la famosa cortina de hierro mire primero Groenlandia segundo Rusia tercero Litoria cuarto Kazajistán quinto Eslovenia sexto Corea del Sur séptimo Guyana octavo Hungría noveno Letonia y décimo Ucrania siete países ahí metidos no sé si tiene algo que ver esa represión o esa manera de expresarse y no poder especialmente los jóvenes esa ansia de libertad puede también conllevar a eso pero es solamente una causa tocaría algo igual realmente que es lo que realmente sucede hay que ver por qué se suicidan allá y por qué se suicidan allá las causas deben ser distintas seguramente por ejemplo si Junior Verde o el Cali no va a estar pensando en un suicidio todavía hay esperanza ayer comentaban aquí por ejemplo ayer comentaban aquí sobre el insuceso ese que hubo en Medellín de las dos bandas dándose manchas dándose manchas yo creo que una persona que sale con una puñaleta y un maquete para el estadio definitivamente es un enfermo mental o sea eso no tiene nada que ver con los hinchas ni tiene nada que ver con eso eso de defender el trapo defender la bandera a mí me parece que detrás de todo eso hay un problema de fondo que tiene que ver con un problema psiquiátrico con un problema de sanidad mental porque ninguna persona sana sale para el estadio con una puñaleta así de sencillo a ver el partido y a ver con quién se encuentra para darle una puñalada pero eso es otra cosa pero bueno también espero ahora miren hay una cosa que tiene que tener en cuenta cuando una persona generalmente suicida ha dado muestras de hacerlo sino que en medio o alrededor no lo ha notado como también muchos que se quieren suicidar pero generalmente más un espectáculo en el cual anuncian y se moden y se van a tirar y una cantidad de cosas es generalmente llamando la atención por eso sería bueno estos casos no son tan fáciles de vivir como médico hubiera haber tenido acá una psiquiatra para que nos nos llevara más en contexto porque es un tema bien grande por eso usted lo que dice con respecto a los países también es importante anotarlo son diferentes causas en cada país diferentes formas de ver la vida mira hay países que son felices pero no tienen nada que hacer y la gente se suicida porque no tiene nada en la vida en Suecia sucede bueno pero pero yo le voy a decir algo doctor León si es cierto que hay que traer un experto en psiquiatría y que maneje todos estos temas profundamente pero hay vainas que uno logra percibir en los medios de comunicación que son fáciles por ejemplo hay papás que joden mucho a los hijos y entonces los atacan y los atacan y la universidad y tú tienes que ser el mejor y los presionan a un punto de que cualquier día el pelado perdió un semestre y se suicida por no decirle al papá que perdió el semestre entonces esa falta de comunicación te digo no aquí pecando de médico ni mucho menos sino utilizando un poquito el sentido común y quizás la experiencia de haber vivido algunas situaciones no cercanas al suicidio sino de la depresión mucho pelado hoy vive en una depresión absoluta porque vive impresionado la sociedad los presiona que si no tienes el tenis que tiene el amigo si no tienes el billete el colegio por ejemplo si tú no tienes la capacidad de tener a tu hijo un colegio donde todos los fines de semana los peléctos van a pasear a Miami no lo metas o sea no le hagas un daño trata de manejar esa tranquilidad pero a veces como queremos vivir para el vecino y que el vecino nos veamos entonces nos metemos en culebra con el colegio los padres proyectan lo que ellos quisieron ser en sus hijos esa es la otra esa es la otra y entonces es un problema una presión grande para el chico por ejemplo yo no sé yo no le pongo a usted si hoy hoy comisaña renuncia a lluvia no lo lamentaría un poco lo lamentaría yo no creo tenemos un oyente niña después de unos dos muses con el tema ahora hay tipo de suicidio ¿no? ahora te digo ¿cuáles son? buenas tardes ¿por quién hablamos? eh buenas tardes doctor Alza y señores de la mesa Luis Cortís Manota ¿cómo le va doctor Cortís Manota? muy bien me voy a agradecer me dejen me dejen explicarles en un par de minutos o menos una situación sobre la natividad sobre el tema que estamos hablando yo le preguntaría de pronto a mi coterráneo el doctor León que con todo respeto mi respeto para usted también de este lado merecemos estar de la pobreza a la esperanza de la tristeza a la alegría de la destrucción al encuentro de la guerra a la paz de la venganza al perdón del odio al amor mire los trabajadores que construyen los grandes edificios no tienen una vivienda propia millones de desplazados están desempleados y viven de la limón y del asfalto los trabajadores que construyen los grandes colegios no pueden educar bien a sus hijos y por último los trabajadores que laboran en los grandes supermercados no tienen cómo alimentar bien a sus familias entonces yo preguntaría la dignidad es posible doctor León de qué edad merecemos estar y este es uno de los problemas que dispara la situación que vivimos en este momento muy amable perdón gracias gracias por su aporte espero que Luis la felicidad es una decisión personal no es algo que está condicionado no necesariamente por el hecho de ser rico eres feliz hay muchas personas millonarias y que también se han suicidado el suicidio no va ligado directamente a las riquezas va ligado a muchos factores si usted se le diga de la parte económica es importante usted tiene que sobrevivir obviamente pero si usted se le diga eso de querer tener más y más vive escalzado vive trabajando para el dinero que usted no disfruta y usted se mueve y su mujer se va con otro y se engañó el proceso usted todas las famosas felicidades yo conozco una persona y siempre prefiero ser infeliz pero no he visto a nadie llorando en un Ferrari si claro claro es que es un meme claro fíjate que yo soy cuando yo escucho personas como doctor León con todo respeto que dicen que la felicidad está en caminar y la luz yo no sé yo veo una recientemente llorando no en un Ferrari sino en un Lamborghini recientemente la mayoría de la gente pero la mayoría de la gente que goza de esa fortuna vive con guardaespaldas vive temerosa de secuestro es decir cuando usted tiene la fortuna y ha amasado una cantidad de dinero está expuesto a muy bien el billete la felicidad pero que ayuda todo tiene un equilibrio genera cierta tranquilidad todo un equilibrio todo un ejemplo pero de allí pues el famoso meme el tipo millonario que está en un yate con 10 mujeres y dice el dinero no hace debilidad pero yo este tipo lo veo triste claro que usted puede poner cantidad de ejemplos lo que pasa es que es posible que esté con las 10 mujeres y no tenga algunas falencias totalmente pero usted es feliz los martes de mi vida porque es que lo que pasa es que uno tiene que ser feliz con lo que tiene ahí es donde está el problema de la gente la gente que no es feliz con lo que tiene siempre va a estar infeliz porque siempre va a estar deseando y buscando la felicidad fuera del resorte de lo que tiene ahí es donde está el problema yo considero que sí soy feliz y además con respecto a la felicidad pues viendo las posiciones van tirando un poco más a las ideas de lo que plantearon hace muchos años filósofos como Epicuro por ejemplo que planteaban acerca de los tres tipos de placeres que hay placeres simples hay placeres digamos que en una medida son simples pero a la vez no tanto y los placeres materiales y entonces él explicaba y que una y esa y una de sus fundamentaciones para hacer la corriente estoica que saldría más adelante era acerca que nosotros teníamos que vivir con menos para poder alimentar nuestra alma de tal manera había que preocuparse más por el alimento del alma que por el alimento de las riquezas y después saldría Séneca muchos años después hablar de las expectativas por ejemplo de que la felicidad del hombre y que el hombre agarraba mucha rabia para ponerlo en sentido coloquial era porque tenía las expectativas muy altas sobre las cosas hay momentos que te hacen feliz de pronto no eres feliz todo el tiempo caminar te hace feliz hay una teoría que dice que los viernes te hace feliz hay una teoría que dice que la felicidad absoluta no existe existe una felicidad relativa porque seguramente en medio de alguna felicidad que estés manejando se te puede presentar un niño pero es que el hecho de que tú seas feliz esto no quiere decir de que tú también agarres rabia de que tengas problemas eso no tiene nada que ver porque tú no puedes estar todo el tiempo muerto de risa Edi Álvaro Ruiz el hombre feliz tenía síndrome depresivo por decirlo así Edi mira lo que dice William es para mí lo que más se acerca a lo que es la felicidad tú tienes que vivir con lo que tienes y dejar de pensar en lo que no tienes bueno sí yo lo resumiría en disfruta lo que tienes y no sufras por lo que no tienes sí y no pero el ser humano es medio extraño tú sabes yo pienso que mucha gente es feliz donde no está tú estás embarazada y dices oye que modo estar extraño no o tú tienes un televisor de 49 y dices quiero 65 oye te ponen el de 65 y dices esta vaina se ve como pequeña es decir el ser humano por naturaleza parece que es inconforme y eso es lo que lo mantiene un poco infeliz siempre nos faltan 5 centavos por el peso por eso creo que no estamos totalmente realizados y hay gente que lo toma en serio y es cuando se suicidan oye nos faltan 16 minutos y la gente me está reclamando por el chat que le hemos hablado del equipo de mano oye yo pierda de eso es cierto me acabo de llamar para decirme que mire que comensaña abrió el paraguas porque dijo que si perdía con el cali no pasaba nada pero le hago la pregunta con respecto a Junior comensaña es feliz de Junior oye te voy a decir no 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 yo yo le voy a decir la pregunta yo le voy a decir algo a ustedes con todo cariño y a la gente que nos escucha y el doctor Barreto y bueno todos los portuanos que hoy los extrañé aquí pensé que iba a estar con nosotros él dice que no le gusta los martes y los jueves no sé por qué voy a indagar entonces Julio ¿cuánto tiempo llevamos hablando de Julio? desde el 91 Julio nos pone a hablar todos los días desde el 91 Julio llegó aquí en 1991 el pasado 28 años todavía estamos hablando yo voy a mirar el celular porque me parece el caso no la gente me está reclamando el caso de Julio el caso de Julio si hay gente que lleva 5 años de casar yo quiero declarar ni de la mujer el caso de Julio es como el de Julio en el caso de Julio ¿cuánto tiempo está hablando Julio? no no desde el 2002 comenzó como presidente pero no llevamos menos tiempo Julio llegó aquí en el 91 en la época de Ferreira ¿te acuerdas? claro y desde esa época cuando lo llevó a Ferreira el partido con Cali que tuvo una pelea que yo creo que ustedes recuerdan yo estaba muy peladito en esa época ustedes son mayores pero lo alcancé a ver y todavía estamos en el que estamos diciendo y que Julio dijo el parálogo eso que dijo Julio Comensaya eso es normal eso lo ha dicho Julio hacer un análisis de lo que dijo Julio que no es que ya no le paraba él no lo sabe Julio o sea voy a tirar esta pregunta y nosotros lo hacemos no 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 Julio me está mostrando el chat no yo te creí Julio yo te creí pero todavía nosotros vamos a hablar de lo que dijo Julio de que si no que hace la cara no pasa nada no no lo que pasa es que ahora a todas estas eso es Julio no pasa nada no no o sea absolutamente de todas maneras el siguiente su cumplea por lo cual le paga y nosotros somos los que llamamos de otra manera pero yo sí quedo un poco jodido porque a mí me gusta el Julio soy ya yo quiero que sea campeón usted me da piedra pero Julio va a cobrar el sueldo hasta diciembre no va a pasar nada los jugadores cobran el sueldo no pero es que no se trata de eso es que no se trata de eso se trata de que efectivamente como hay una franja deportiva y hay una noticia que es con relación a lo que es por solo el deporte técnico se da aquí de una manera coloquial y interactuando con los oyentes pero hay que decir qué opinión le pedimos ¿qué podemos decir William ¿qué diría usted de lo que dijo el profesor Comesaña acerca de que si no clasificamos no pasa nada? no yo creo que es una expresión de él que le sirve de excusa para salvaguardar el momento a mi juicio negativo desde el punto de vista futbolístico por el que está pasando el equipo porque yo ayer escuché campanas porque el partido no se cuantos y ayer me pareció que el Junior en el último partido fue más de lo mismo o sea es una copia de lo que se puede ganar en cualquier minuto porque si bien cuando había visto usted que un partido fútbol colombiano el fútbol colombiano se entiende hasta 7 minutos eso es rarísimo ahora lo que te digo es algo o sea yo no miro el resultado yo miro el funcionamiento yo miro el procedimiento yo creo que desde el punto de vista el Junior desde el punto de vista de su funcionamiento deportivo yo creo que siguió la misma tónica de lo que venía presentando así que seguramente hay gente que eso le representa un éxtasis y el gol del último minuto de mira el base central que entre otras cosas era el único hombre que ilusionaba respecto a conseguir la desigualdad en el partido porque durante el segundo tiempo se arriesgó o sea usted no le tenía fe a Farías no, no, por favor no y además tuvo una oportunidad clarísima de gol y la desaprovechó porque usted se acuerda al principio cuando lo trajeron que yo de entrada se acuerda que usted me tildaron de que yo como lo calificaba si no había venido bueno y están los resultados no ha hecho nada no, no o sea yo lo que pasa que a mí me cuesta trabajo ir a la y usted creo que Farías hiciera algo a mí me cuesta trabajo ir a buscar una persona antes de verla o sea yo siempre creo que la persona merece la redundancia en el jugador estuvo el fútbol colombiano en Caldas donde tuvo una participación regular por cierto no fue animada ni fuera regular no sé pero lo tuvo no tuvo es decir en ningún equipo colombiano interés y terminó jugando el fútbol venezolano que hizo un fútbol inferior y a mí me parece un exabrupto traer a los jugadores de allá al fútbol colombiano a un equipo grande entre comillas del fútbol colombiano como Junior para que haga una posición donde precisamente lo que se necesita es un refuerzo de categoría eso no es de todo cierto porque el fútbol venezolano hoy en día tiene un mundo importante de jugadores en el mundo y sobre todo las cosas son jugadores en el mundo y estamos en el fútbol local pero cuando salen cuando salen en el mundo salen del fútbol local o sea eso no lo puede ver es como no es como llevar un refuerzo colombiano tiene que llevar un tipo de exportación pero no un Faria si usted quería traer un venezolano traéase al muchacho que está allí en la tierra lo que quiero decir es que a priori a priori por los guarismos de Faria todos teníamos que decir que a jugar por lo que había hecho no se representaba un esfuerzo para el Junior pero el esfuerzo para el Junior y yo siempre lo puse en una balanza junto con Rangel a propósito Wilmer ¿cuántos goles lleva Rangel? 5 goles ¿cuántos goles lleva el Junior? 4 goles con el anotado entonces Rangel solo que fue un jugador desechado de aquí el Junior porque según la opinión del cuerpo técnico yo no sé de quién y de muchos aficionados un jugador torpe un jugador que que era incapaz incompetente para jugar el equipo resulta que ahora en un equipo distinto con una estrategia diferente el hombre lleva más goles él solo que todo el equipo el Junior que lo desechó en nueve partidos entonces yo creo que esas son cosas para analizar solamente eso no solamente eso usted sabe cualquier cantidad de centros que le colocan en la América de Rangel cuando Rangel estaba en Junior no le llegaba ni una sola pelota por eso por eso que no es fácil juzgar a un jugador a priori porque seguramente si Junior fuese un equipo tirador de centro que tirara 40 centros por partido y faría fuera el titular es posible que el hombre llevara 5, 6 o 7 goles o sea es cuestión de funcionamiento de lo que se plasma por parte del equipo en el terreno de juego ¿verdad? entonces si su preocupación desde el punto de vista técnico no es hacer un equipo centrador por los extremos sino un equipo que absorba lo que tiene que ver con la capacidad de los extremos con los volantes y que los centros son muy de vez en cuando lo que se dan entonces no hubo un jugador de esa característica hubo un jugador que se asociado y uno entonces luego de ver la realidad no entiende cómo no se hace un análisis previo para contratar a un jugador solamente me refiero a eso llevamos 10 minutos hablando de Faria bueno pero Edi ¿qué quieres que hablemos entonces? ¿habemos la de Moreno? perdónenme de pronto aquí estamos hablando de Faria aquí estamos hablando del entorno del equipo en general en el cual salida formó parte de él o sea solamente eso pero fíjate yo creo que la otra vez que dice que el Junior en este momento está atravesando un momento similar al que atravesaba con Suárez cuando llegó Julio que estaba con una especie de marasmo una especie de inseguridad por parte de los jugadores del equipo que genera impotencia cuando tú no logras el resultado y cuando llegó Julio sin ser un mago ni ser Nostradano el hombre vino y dio un mensaje importante les alteró lo que tiene que ver de pronto con no sé con adrenalina con las endorfinas con luchera de esta hormona y el equipo entró a funcionar y a trabajar hasta lograr el campeonato yo creo que ellos en este momento están necesitando un golpe como ese y mira esta evacuación es que por lo siguiente hoy está escuchando la entrevista que le estaban haciendo a Maradona Maradona es un tipo que no habla bien le cuesta trabajo hablar y paralelamente a eso no puede caminar pero cuando lo vincularon a Ignacio de Lima de la Plata 10.000 socios compraron acciones para vincularse al equipo no, no no, no Maradona es un ídolo yo estoy comparando te estoy trayendo ese ejemplo para darte entender que la razón entiendo yo a cada distancia pero la que trae a Maradona no es su capacidad para dirigir al equipo porque me imagino que era un reumbo técnico es un golpe emocional es un golpe emocional ¿tú lo traen por qué? porque le van a decir al central o al volante dice mira aquí va a estar dentro de este equipo el mejor jugador de la historia del fútbol y eso para que le llegue más al argentino argentino como tal es decir Maradona es un motivador Maradona ha ido a muchos clubes sin necesidad de mostrar juego por ejemplo cuando fue a New York Boys Maradona logró meter en el estadio Bielsa cualquier cantidad de gente que New York no convocaba y Maradona ya como futbolista no era el mismo más sin embargo luego fue a Boca y estaba prácticamente en una pierna tanto que cuando Riquelme lo reemplaza pues la afición lo idolatra pero venía otro ídolo como Riquelme que se del paso que se de la posta y no hubo ningún por decirlo así ningún reclamo ya todo el mundo sabía pero lo que tú dices ese tener a esa a esa persona con ese aura que significa para los argentinos es muy grande pero cuando se refiere aquí al micrófono no hable de la posta porque cualquiera lo puede confundir con una posta de Sierra o de Purell así que habla en términos de castillos acá usted a veces se le pega el objetivo no ha podido desprenderse de eso tenemos un oyente en línea buenas tardes con quien hablamos buenas tardes con Luis con Yaki ¿tú y qué? con Yaki ¿qué más Luis con Yaki? bien gracias a Dios escuchándolo ahí un buen drama de hoy buena tartulia es que mire a Dios lo de acerca de Comerzaña es que ya mire para que él lo que decía a Rangel es que porque no encajaba en el equipo él y Rangel va de goleador lleva 5 goles ¿qué pasa? hey ateo hermano es un ateo con un 9 de ese sistema él tiene que trabajarlo porque el Comerzañero trabaja el sistema está empeñado él no tiene variantes ya todo el equipo en combi estaba en el Juego de Juniors él si es un ateo que tiene pivote baja se asocia con el mediocampo con los delanteros hey ahora que el tío encaje con un jugador como un 9 o el goleador ahí verá que ese equipo le funciona y va a hacer goles a montón pero no él está empeñado en el mismo sistema que no puede trabajar y pues eso es lo que nos pasa siempre bueno muchas gracias Luis tomaremos nota aquí atentamente para enviarle esa respuesta Luis tenía la que lo llamaba Luis no siempre llamo él es un oyente frecuente llamada en el programa es que aquí ha habido ah bueno entonces yo creo que tiene que aportar un término argentino como dice otro barretto ah no es argentino cuando habla de posta hay que tomar la posta no la posta si si la posta se le llama digamos yo lo uso mucho en garantía en garantía lo que pasa lo que pasa es que en garantía se usa más pero no es que sea un término argentino no es un antes de que se acabe el programa porque ya no quedan como cinco minutos yo quiero dar una sugerencia muy especial y perdonen ustedes que haga este pequeño salto hoy día uno pasa por todas las esquinas están los peros vapiendo ¿cómo se termina? sí, sí, correcto muy de moda en estos días otra cosa porque hay una ley que está tratando de evitar el vapeo nosotros sacamos igual como nosotros le termino la información es el vapeo que parece una pendejada que inicialmente se creó para contrarrestar el vicio o la adicción al cigarrillo entonces si tú fumabas sin muchos cigarrillos eso te bajaba el nivel de de consumo eso lo han cogido los pelámonos de los 14, 13, 15 años y parece algo inofensivo el tema va mucho más allá yo sí quiero sugerirle a los padres que se han vuelto permisivos porque como es algo inofensivo y que son también medio alcahuetas que van y le compran el juguete porque inicialmente parece un juguete no es una cosa para vapear le echan una esencia vamos, botajumo y te la vacías van 450 muertos en los Estados Unidos con el tema de vapeo pero se trata del narquil eso le dicen de toda la narquil lo que pasa es que en Estados Unidos especialmente en Nueva York se puso muy de modo el tema de la junca que es lo mismo yo le digo la junca así arrancó aquí como la famosa junca correcto pero eso es algo natural en Medio Oriente eso es algo antiquísimo sino que acá siempre lo usamos por otras cosas lo que pasa es que ahora en el tema por ejemplo del bull te repito no soy especialista es lo que he evidenciado y he leído y de hecho voy a profundizar en el tema porque ese es el nuevo enemigo porque algunos pelados que les gusta la vareta hay que decirlo en ese término las esencias vienen con un poquito de marihuana entonces se vuelve ya tranquilo yo recuerdo yo recuerdo que hace tiempo para una persona meterse un tabaquito y yo tenía que meterse por allá y tal cosa y después pan de sal esto me lo contaron no es experiencia propia y entonces te echabas ahí pasto en la mano para que no te olviden ahora cualquier vamos a lo que sabes todo ahora no yo vivo eso es un investigador y entonces el vapeo que tú le echas la botella y tal y mantienes mono tú ves los ojos de los pelados así como en cámara lenta en una chaviridad esa es la el huir de la depresión muchos pelados hay una joven hoy que se siente que ve que el amigo tiene un Mercedes y él anda a pie eso genera unos contrastes emocionales brutales que tratan de disiparlo con este tema del yul y el vapeo ojo con los papás porque conozco muchos papás bacán que le compran esto a los pelados como si fuera un juguete y saben que es lo peor de todo que no hay una regulación porque se volvió como un juguete es decir tú ves que hay una de las cosas que no puedes fumar después de los 18 años que hay lugares especiales para fumar el vapeo o la puca o el yul lo puedes hacer en cualquier parte y no te van a decir nada ese es un tema bien delicado lo que pasa es que es un tema más visible y como la sociedad cuando eso se rodea y mejor listo y te arma la bulla es más fácil detectarlo pero donde me dejas todos esos estudiantes que se llenan un termo de café y toman cualquier cantidad de pastillas para no dormir en la noche y estudiarlo en el examen y eso lo hacen frecuentemente y terminan adictos hace cantidad de cosas bueno hay una pastilla que yo la conozco no la he usado pero la conozco hay una 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 entre los intereses del dueño de esta galera y lo que tiene que estar promulgando la ley para impedir el vacío en los sitios cerrados y hacerle algunas restricciones al respecto lo que dice el hijo es verdad hay gente ya denaturalizada lo que tiene que ver con el vacío inicialmente se inició como una posibilidad de reducir el consumo de nicotina y ahora se ha vuelto tan común pero aparte de eso bueno hay gente efectivamente echándole la vanética echándole cannabis a mañana hay que preguntarle al doctor Jesús Cury que es de procedencia y seguramente no no con respecto a Narkin para que claro no para que la clave vea como se naturalizó una costumbre y se está convirtiendo en un biche bueno se nos acabó el time ahorita la hora parece corta con penalistas muy tan interesantes así que mañana estará el gran de este programa el doctor de Tato Barreto con su mano buenas tardes un abrazo a todos chau